Novena por la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sexto día. Haced lo que Él os diga. Dichosa eres, Virgen María. Porque intercediste ante tu Hijo Jesús. Reflexión Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 5 al 11 Con estas palabras, María nos revela su extraordinaria personalidad. De espíritu firme y decidido, en armonía con su bondad, sabe afrontar la situación con serenidad. No desiste ante el aparente rechazo de Jesús. Y con cierta audacia, obliga, de alguna manera, a Jesús a actuar y a hacer el milagro de la conversión del agua en vino. Haced lo que Él os diga, es la consecuencia del gran amor que María profesa a su Hijo, de su profunda fe, de la aceptación plena a la misión confiada por Dios. Misión que lleva a la abnegación, a la renuncia de toda complacencia. Misión que soporta dolor y que hace que todas las cosas sean nuevas en Jesús. Por eso, María, confiando plenamente en Él, interviene como madre solícita, como mujer asociada a la obra salvadora de Cristo. Haced lo que Él os diga, son sus últimas palabras en el Evangelio. Señor, por intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina, y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren, para que permanezcamos fieles al Evangelio y al Espíritu de nuestra Santa Madre fundadora. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos, y seamos portadores de Evangelio, consuelo y paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos, y dirija nuestros pasos, y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor, que en tu providencia quisiste que la Virgen María estuviera presente en el primer milagro de tu Hijo, concédenos hacer aquello que Él nos ha mandado en el Evangelio, y anunciemos la hora de la salvación presente en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adiós. 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 Gracias por ver el video.